El herpes labial se caracteriza por la aparición de llagas dolorosas y vesículas en los labios, causada por el virus del herpes simple tipo 1, que es un agente infeccioso sin cura, que permanece en el organismo de por vida y se manifiesta en forma de brotes. El herpes labial no solo implica una preocupación estética o de incomodidad temporal, representa un asunto de salud pública, pues de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 67% de la población mundial menor de 50 años porta el virus del herpes simple tipo 1, lo que subraya la prevalencia y la facilidad de transmisión de este virus. La doctora Susana Canalizo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, detalló que en México el herpes simple constituye una de las principales razones de consulta dermatológica. Los factores desencadenantes de los brotes de herpes labial incluyen el estrés, la exposición al sol y las bajas temperaturas, aspectos relevantes a considerar en la prevención y manejo de esta afección. La transmisión del herpes simple se facilita con el contacto directo, no limitándose únicamente a los besos, sino extendiéndose a través del uso compartido de objetos personales o el contacto con la saliva, úlceras y labios infectados. Para evitar la propagación del virus, se recomienda abstenerse de besos y contacto directo con personas que presenten lesiones activas de herpes labial, así como el cuidado en el uso compartido de utensilios y productos personales. Además, es crucial la higiene de manos y el cuidado para no tocarse la cara, especialmente los ojos y genitales, después de haber estado en contacto con posibles fuentes de infección. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!